Más así, como que uno podría deliviar con la vara de los carajillos si tenías carajillos con alguien, pero pudiera salir el fin de semana con alguien que te gusta y no hubiera rollo, digamos. Vea, lo que vamos a hacer es tener un hijo, usted y yo, y luego los viernes salís vos y los sábados salgo yo. Otornamos los viernes, una vara así. Buenísimo, sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo es que te llamabas? 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 Gracias por ver el video.